Esa raza de Terán No se pueden controlar, anda bien revuelta el agua El 24 de marzo del año del 2002 Mató a Erasmo Rodríguez, una vil rata cobarde No se pudo defender, era demasiado tarde Unos dicen que aman salva, otros que en defensa propia Lo cierto es que al comperazno, lo mataron a quemarropa Varios tiros de pistola, dejó a su familia sola Pobre rata mal nacida, no sabes lo que te espera Pues los hermanos Rodríguez, te buscan por donde quiera Ya tienen el pozo listo, pa' que te trague la tierra Hay ranchito de Belén, que tristes pasan las horas Por la ausencia de su hijo, una madrecita llora Nosotros te recordamos, con música de tambora Adiós buenito querido, de mi general Terán También todos mis amigos, de la hacienda al Gran Genal Polonias y tricultores, no me volverán a mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!